Fascinante, la verdad que es muy lindo el torneo, superó todas las expectativas que habíamos puesto en este primer banqueable aire libre del año 2018, así que la verdad que estamos muy muy contentos con la cantidad de gente, más de 21 clubes y 135 participantes. Importante número, cosa no habitual en tiro con arco perraná. Sí, sí estamos acostumbrados a mucha gente, pero no a tantas. Sí, exactamente, sí, sí, tanto es así que el torneo se dividió en dos turnos para que los tiradores tiren cómodos cada uno en su distancia. ¿Su distancia y con su arco respectivo? Por supuesto, cada modalidad, respetando su distancia, con su arco y bueno, se armó el campo en dos turnos para que alcance el campo y podamos compartir un día a puro sol. Un día a puro sol que va a conformar la expectativa que ustedes tenían, o más tal vez. Sí, no, la superaron, la verdad que salió un torneo hasta ahora impecable, ahora ya estamos en la ronda eliminatoria y bueno, para nosotros nos llena de orgullo por la cantidad de gente que ha juntado el tiro con arco, como se ha incrementado la cantidad de participantes, sobre todo la escuela y bueno, tiene que ver mucho también un poco gracias a los medios, como el caso suyo, que siempre nos está cubriendo y nos está ayudando a promocionar nuestro deporte. Es un deber de aquellos que nos gusta el deporte amateur, porque aquí no cobra nadie, ¿no? No, por supuesto, totalmente amateur, creo que en ninguna parte del mundo profesional, pero en la Argentina seguro que es amateur, así que para nosotros es muy lindo que nos muestren, que vean, que vean el colorido del torneo, que vean el colorido de la línea de tiro, así que bueno, muy contento, muy contento. Espero que todo termine bajo las normas normales que tiene el tiro con arco. Sí, sí, ojalá que si estamos luchando para que el torneo termine en tiempo y forma, que termine bien y bueno, hasta ahora vamos de 10.